Joao Teixeira de Faria, medía más de 1,80 y era mejor conocido como Joao de Deus. Tenía una finca en Abadiania, Brasil, a la que llamó Casa Don Ignacio de Loyola, la cual usó como consultorio durante 50 años. Miles de personas aseguraban haber sido curadas por Joao, y éste les decía que no era él, sino espíritus ancestrales que poseían su cuerpo. Fue tan famoso que recibía cada semana a 5.000 personas de todo el mundo que formaron un culto alrededor de su persona. Incluso personas famosas de la talla de Oprah Winfrey iban a visitarlo. Sin embargo, tras este halo de santidad, se fraguaban cosas terriblemente turbias. Más de 500 mujeres han declarado haber sufrido abuso por parte de Joao. En el año 2021, Netflix estrenó la miniserie de cuatro episodios dirigida por Camila Appel, Joao, cura o criminal, que retrataba una historia de espiritualidad y atrocidades en una escala que sorprende, asusta y llena de rabia al mismo tiempo. Son cuatro capítulos que puedes acabar en una sentada. Eso sí, se requiere mucho estómago. Estás en Cotidiano Pro.